Bueno amigos seguimos en esta cuarta parte Cuarta parte o tercera parte, creo que es cuarta parte Cuarta parte De este video corrigiendo Proyecto de Revit Estamos en este proyecto Tenemos Render Render Un poquito corregido en Photoshop aunque Se les ve aquí Levels Los levels son como montado Pero no Proyecto Se ve como bien Este si esta raro No se que es Esto era en el video anterior Estamos mirando Estos elementos son como una ventana Una puerta No se que es esto Una ventana Corner Se dice dictar tipo Bueno aquí le vamos revisando También aquí podemos ver la visualización Es una puerta Pero nos figura como una ventana No se porque Bueno si nos figura como una puerta Rf.rf Bueno Esas son todas esas cosas Vamos a mirar esa vista 3D ¿Donde esta eso? Porque esta en el aire Está mal Entonces eso lo seleccionamos Y lo guardamos Porque eso es basura Eso no nos esta haciendo nada Nos esta Dañando el proyecto Y nos esta Haciendo quedar mal Jajaja Este esta por dentro tambien Pero no esta en ningun muro Entonces muy seguramente eso también tengo que ahorrarlo Vamos a guardar Cada 10 o 15 minutos Eso lo pueden acomodar ustedes ahi en options Cada 15 minutos Cada media hora Recomiendo que lo dejen 15 minutos Y este en media hora o 45 minutos Ah 45 minutos no esta Este es para sincronizar con archivo central Esto es para manejar en grupos de trabajo Eso no Aquí no lo estamos manejando Estamos trabajando Proyecto solo Como en Archicad Proyecto solo Es que maneje en Archicad Yo nunca he manejado Archicad Siempre he manejado proyectos de Autodex Caral y Autodesk Todo Autodex Y SketchUp tampoco Lo manejo pero no Desde que entré en Revit Hace unos Unos 8 o 10 años Ya me quedé en Revit Desde Revit 2009 Y en adelante Hasta ahorita Estoy ahorita en el 2014 Porque el 2015 no lo he descargado Y es mejor esperar El amigo Víctor El amigo Víctor Víctor Sesam De México El tiene videos de Revit 2015 Y novedades Para que lo miren Y Y él le explica Bien las novedades Y todos esos elementos Nos maneja el amigo Víctor Con el patrocinio de Víctor Víctor Sesam Creo que es el apellido Sesam Ahí en Youtube Todos los que están iniciando Es bueno que se vean los videos De Del amigo Víctor También Para que Vayan progresando Ahí Esto no se que es Topografía Es topografía Bueno seguimos con este video Porque si no Nos desvirtuamos Y no No continuamos Con lo que estamos haciendo Vamos a ver esto que es Ah esto que tenemos acá Parece que eso si esta correcto Nos falta es mirar en la vista Ahí Dice esta Porque Ajá Ahí si esta Pues no siempre manejen estos elementos Que obviamente Todo es lógica Esto hay que dejarlo donde Donde se une con la otra Esto también está mal acá A menos que nos bote error de que El pat no nos lo permite El pat es este El building pat es la plataforma de construcción La Si la plataforma Esta es la topografía Y esta es la El building pat Se debería hacer building pat Pero parece que lo hicieron como un piso Vamos a ver esto que es No topografía Lo hicieron como Como topografía No topografía Bueno listo Vamos corrigiendo así Bueno aquí uno En Revit Lo bueno es que uno puede ir visualizando cosas Siempre en 3D Y Y Y Siempre ir corrigiendo Bueno ese árbol allá atrás Bueno Está bien Ahí que dice Edite la familia Entonces no Esto no Vamos acá Bueno ya hemos movido esto Lo vamos a mover Este auto Y Y La vista Planta Ah No 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 sé Ahí está circulando por la derecha Como debe ser Y como decíamos en el video anterior Esto ya no se va a ver Bueno no importa Si queremos que se vea Inclusive podemos hacerlo Si vamos a mover esto Si queremos que se vea Y Que también O sea No 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 se nos va a ver más cerca Ni nada No se nos va a ver nada Simplemente eso Es un corte Una vista Mejor dicho Un corte De una vista lateral Y esta es la vista frontal En todos los casos A menos que ustedes le muevan Le cambien el norte del proyecto Ahí ya cambia porque el proyecto se mueve Se rota con respecto al norte real Eso también lo tienen que manejar Pero eso lo manejan más adelante Y Y Cuando lo hagan Pues siempre estar pendientes Aquí De la barra de propiedades Y properties Que es donde nos dice Que es lo que estamos viendo Y en esta Nos dice que propiedades Tiene la vista Que estamos Mirando Digamos Esta vista side Nos muestra Que la corte Que no la corte Si es visible El rango de vista Esto no se lo muevan Porque este Si Este es el rango de vista La vista side Tiene que dejarlo Como Como viene Porque Esta es la vista De localización El site Entonces Lo único que podíamos mover Acá sería esto Para Que nos muestre Nos muestre Todo completo Nos muestre pedazos Como debe ser Aquí en arquitectura Y en planos arquitectónicos Nos muestra Todo este Los 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 ejes Y las Y los niveles Son los niveles Perdón Y aquí Las dimensiones Bueno esto si Vistas de alzados Si perfecto Lo manejamos así No manejen Esto Manejen Las dimensiones Aquí Porque Porque eso es un error En cuanto a visualización De arquitectura Por ejemplo Que ponen Estas dimensiones No Esto se pone Es en planta Esto se pone En vista de nivel En plantas No en fachadas Hasta ahí Vamos bien Entonces Revisemos Como vamos De tiempo Porque esto Con videos de youtube Toca estar Revisando Que cantidad De tiempo Se le está dedicando Y Ahí vamos Como bien Aquí Ah no Aquí un detalle Bueno Un detalle Que En diseño Se nos va a ver muy bien Estalosa Atrás Mirándolo Sobre una vista De pronto Es espacio Bien Chévere Bueno Aquí cambio La visualización Con SD Este carro Como veíamos En videos anteriores Hasta que no lo cuadremos Y cuadremos bien Los niveles Antes de uno Ubicar elementos En planta En 3D Lo que sea Tiene que manejar bien Estos niveles Y poner nombres reales Y nombres Coherentes Y alinear Esto Aquí tenemos un error No se nos está alineando A Siempre haganlo A alinear a los niveles O si no también No No Aquí lo hice así Porque Ya Ya lo tengo aquí A nivel A vista Pero esto se debe manejar Es aquí En propiedades No un connected No un connected O sea desconectado No Sino que lo pongan A nivel El de nivel 6 Dice acá Ahorita le cambiamos ese nombre Que eso está más mal Es un error grave Vamos a nivel 6 Acá Si nos vota algún error Algunas referencias Porque hay algo mal El programa no se equivoca No se equivoca No se equivocamos Somos nosotros El no se equivoca Porque el solo hace Lo que nosotros le decimos Que hay veces Cometemos algunos errores Y esto también Les quedó bloqueado Para que bloqueen esas vistas Eso no lo hagan Eso no lo tienen que hacer Porque si ustedes modelan Bien correctamente Y asignan Todos los datos Los parámetros Aquí en sus propiedades Eso no lo tienen que hacer A la gente que está iniciando Y aceptamos preguntas Y aceptamos Todo lo que Comentarios constructivos ¿No? Porque hay muchos youtubers Que le gusta nada más ofender Y eso no está bien No es correcto Yo tampoco soy La mamá De mí Sino que No es ningún santo Pero Pero hay que respetar O sea Este Cada uno Si Respetar Que esa es la base De todas las Todas las Ciencias El respeto Y Comprensión Entonces Aceptamos Comentarios Y Y Constructivos Preguntas Preguntas De todo lo que quieran Saber Si yo lo sé Con mucho gusto Y Estamos Sobre todo Porque quiero Impulsar Yo no les voy a decir mentiras Quiero impulsar Mi canal Quiero impulsar De YouTube Y Mi 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 El Mi 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 schnell Mi Para puertas, familias si necesitan alguna pues me dicen por correo o por facebook por aquí por youtube mejor y nos comentan y ahorita yo trabajo solo yo no estoy aquí con nadie no tengo ninguna empresa ni nada de eso entonces para que vayan sabiendo por qué, bueno si alguien interesa pronto dirán no sabes que este hueón para que se ponen a hablar de eso, que nos importa esto siempre manejenlo hasta acá porque si no no se nos va a ver la crop view y nos muestre exacto hasta acá, que nos muestre esto bueno si quieren dejarlo ahí para eso no nos sirve hiding view, eso si lo pueden manejar más bien como un bloque de autocad o algo así o corrijan eso ponganlo en photoshop mejor o sea eso dejenlo para photoshop y animación y no es que no puedan manejar elementos 2d sino que eso es muy grande y nos esta dañando la vista no nos deja trabajar solo lo ocultamos o si quiero volverlo a mostrar pues le voy a acá cierro esto y ya vamos a ocultarlo otra vez porque eso no nos deja ver nada de lo que estamos haciendo hasta ahí vamos bien vamos corrigiendo vistas todo eso son cosas que tienen que ir corrigiendo para que el proyecto y para que esto se estandarice se vea bien y funcione y no tengan problemas como los que uno ve siempre ahí en canales y en en todo lado que tienen problemas de que no les alinean las vistas y que no los muros no suben que se nos corta aquí por ejemplo esto esto se nos esta viendo tal cual porque estamos de lado así o sea nos esta saliendo de la fachada entonces eso es un error ahí este si no es error porque esto se nos esta viendo en fachada esto se nos vea así el casework eso es un muro no se porque le asignaron de la fachada y por cierto no se ve en que planta vamos a cambiar eso de una vez ya no le corramos más vamos a la vista south cerramos las otras aquí dice que aquí hay 4 metros 4 aquí hay 50 centímetros aquí tenemos esto vamos a ver 2 3 4 esto sería roof o sea cubierta cubierta así y aquí vamos a esto sería base esto sería como base porque aquí no le trabajaron les faltó la cimentación eso siempre depende de como ustedes manejan sus proyectos yo siempre trato de modelar todo y ser como ordenado y completar todo con cimentación y como es un proyecto en la vida real o sea y proyectos reales porque es que se manejan cosas que no se pueden hacer y que no se pueden construir pues no es por criticar dirán no este muchacho si critica no pues si pero pero uno va aprendiendo que eso no bueno no importa seguimos adelante con este video toca corregirlo aquí vamos a cubierta visto nivel 0 no nivel 0 pero bueno es que hay otro error nivel 0 pues es nivel 0 si está bien pero entonces nivel 0 que no puede comenzar con igual vamos a ver es que no nos deja ver cambiémosle aquí la a ver que es lo que pasa nivel 5 ah claro es que no nos deja ver pongámosle 1.50 vamos a cerrar esto bueno este es otro proyecto que de una vez mostrémoslo estos son otros proyectos que voy a hacer para otros tutoriales sobre todo porque es que este programa y revit y personalmente todo esto se aprendes haciendo entonces para la gente que esté aprendiendo y los que bueno todos los que están aprendiendo todos estamos aprendiendo lo importante es que hagan y hagan y hagan proyectos y familias estas son unas plantas de proyectos de acrupación con sus medidas todo no son pues los que proyectos porque son más proyectos como de obra de si rasos no son así pues con el diseño y con la calidad arquitectónica inclusive la representación es bastante regular básica esto es un escaneado que es bueno no importa estos ya son bloques de apartamentos entonces lo que les quería comentar es que vamos a trabajar alguno este grupo el grupo 6 el grupo 6 modelo 6 del grupo A ya lo he trabajado ya lo tengo por ahí modelado es este bueno así hicimos una habitación prácticamente y este número 6 de la SEAC es esto no aquí no sale la portada pero bueno es de la SEAC si alguno tiene esas cartillas de linurve yo las tengo bueno si me están viendo en otros países dirán bueno que rayos es eso pero linurve pues aquí donde yo estoy fue una entidad que realizó muchos proyectos así estudios y construyó más o menos en el año 90 entre 90 y 2000 no entre 80 y 2000 85 y 2000 no hay no hay 90 si máximo 85 bueno en el 98 se se clausuló 85 a 98 más o menos unos 10 años y es 15 años en 85 al 95 más o menos 85 a 90 95 clausuraron clausuraron el estado clausuró esto y no bueno eso ya es que conozcan un poco de historia y si pueden googlearlo para que vean que eran linurve y si tienen las cartillas y si tienen las cartillas yo por ahi tengo alguna que otra casa porque son proyectos yo estoy hablando de proyectos que estilos como bueno mejores que este este es mexicano bueno es porque ahora van a decir no los mexicanos me van a putear ahí en el en el youtube este es mexicano no es por nada pero bueno estos no son malos no son buenos osea yo no estoy diciendo que son malos son proyectos buenos entonces bueno la idea es la que ustedes vayan practicando y yo también voy practicando aprendiendo nuevas cosas esto nunca se para de aprender y por eso precisamente me metí a los videos tutoriales me metí a hacer canal a hacer mi canal porque al final esto no se para que uno trabaja nada pues estos canales es como por gusto porque esto no no se pues no produce nada así como rentabilidad rápida pero bueno pues por lo menos mentalmente y le produce mejor sensación y agradable sobre todo si amas la arquitectura como yo y todos los días le dedicas tiempo y con todo el esfuerzo que esto requiere porque no es fácil si estas en España bueno tu sabes como es esto bueno para todo el mundo no porque esto está grabado en toda la bueno esto es algún proyecto vamos a escoger algún proyecto de estos de la SEAC si alguien tiene o ha modelado o sabe de esto de esto de la SEAC de México pues que nos diga que nos diga esta familia se ve interesante para modelarla que quede así queda interesante se ve muy bien en planta esta parte si esta grande pero esta se ve muy bien esta doble hoja esto si lo he visto por ahí esto se nos ve interesante para cual es esta modelos 13 son proyectos que son como apartamentos típico porque no aparecen apartamentos porque si son no se que serán porque son donde están no tienen mas referencias pues no se sabe que que ese manejo ahí bueno vamos a a pausar este video acá para ver que a ver que que como vamos de tiempo no 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 no